Carnalitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCel, te doy la bienvenida, carnales, a una nueva serie que en esta oportunidad, carnales, va a ser Pokémon, Pokémon Rojo Fuego, carnales, para el Game Boy Advance Sinceramente, yo no soy muy fan de Pokémon, carnales, pero, pues bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? Ayer puse, ayer puse, hace unos días puse una votación en Facebook para, pues, sacar algún otro juego clásico, ya ven que terminamos Super Mario World Y, pues bueno, puse varias opciones, quedó empatado Pokémon Rojo Fuego con Zelda Y, pues bueno, voy a subir los dos, pero en esta ocasión, Pokémon Rojo Fuego, carnales, vamos a comenzar, ¿no? de una vez Ok, la explicación de los botones era, follow the, ajá, mover los protagonistas de la historia, confirmar opciones, ajá, retroceder, cancelar Ok, pues, de esas sí me acuerdo porque son casi los mismos botones Ok, ya leí, ya leí, ya leí, son diferentes Pero bueno, en sí no ayudan mucho, y dice que es acceder a la, ¿sistema de ayuda? No sé cómo está la onda Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno, ajá, ajá La típica introducción, carnales, para el mundo Pokémon, ¿no? Pero les decía, déjenme les cuento un poquito de eso Yo lo único que jugué de Pokémon completo fue Pokémon Azul No, creo, ¿cómo se llamaba? Pero el Azul, donde salía Blastoise Para el Game Boy Color Este ya está más avanzado por lo que veo Es el Game Boy Advance De los últimos que empezaron a sacar para esa consola, supongo Porque se ven muy bien en los colores Nada que ver con el que yo jugué de Game Boy Color Pero bueno, vamos a darle de una vez, ¿no? Dice que he habitado por unas criaturas Sí, ok Lo bueno es que lo consiguió en español, carnales Ahí les voy poniendo Ahí les dejo los comentarios aquí abajito Más bien esos, los diálogos Para que los acancen a leer ustedes si quieren Ahí se los dejo a todos modos, ¿no? No hay que adelantarlos ¿Por qué te cuento de mí, brother? Pues que no sé, no sé ni madre Soy, ay no, yo soy chico Bueno, no Soy chico Pero primero dime cómo te llamas Ok, claro que sí, mira, carnales Yo me llamo, vamos a ponernos Saos, Celta no cabe Entonces yo creo que nada más va a poner Saos, ¿no? A O S Y fin No está fin Ok, fin Así que te llamas Saos Oh, sí, te estoy diciendo que sí Este es mi... Ay, es Gary, ¿no? ¿No es Gary? ¿Se supone que es Gary o no? Porque esos nombres que, güey, verte, bosco Que no, otro nombre Vamos a ponerle otro Aunque esos vean Silvio o Flore No, están Están muy mal para ti, güey Te vas a llamar ¿Cómo te irás a llamar? Tú, gente, se me ocurra Te vas a llamar Putin Sí, ¿por qué? Porque eres ruso Sí, seguramente por eso Es Putin Sí Ah, sí, es verdad Ya me acuerdo Si no era Putin Ay, güey Mocos A ver, Saos Sí, carnes Les digo Yo no No soy muy fan de esto Así que si no sé jugar O si me trago en algunas partes Pues ya me van diciendo ¿Cómo, no? Porque les digo Realmente yo no No soy fan de ese De este tipo de juegos No los juego así como que a diario Solo jugué Pokémon Azul A ver De eso sí me acuerdo De una computadorcita Aquí guardabas tus cosas O algo así Vamos a ver si hay algo aquí, ¿no? Saca el objeto Hay una poción Siempre es importante revisar todo En cualquier juego Eso es de ley Tú ve Revisa todo lo que hay En cualquier cuarto donde estés En cualquier escenario donde estés Tú lánzate a todos los lugares recónditos A ver Que mueble más estupendo Aquí caben un montón de cosas Totalmente lleno de libros Sobre los Pokémon Ok, miren Aquí el botón Start Trae mochila Aquí es donde tengo mi pocioncita Y acá pues no tengo nada Obviamente Esto sería como la La tarjetita donde se van poniendo Las medallas, ¿no? De eso también me acuerdo Pero aquí se ve más pro Nada que ver Guardar Vamos a guardar, carnes Que les parece Para ver si sí funciona No, porque realmente no chequé Si este emulador grababa Las partidas Espero que sí Ahí debería Pues bueno, ahí dice que sí Llevo un segundo jugando Ay, no, llevo un segundo O un minuto Supongo que es un minuto, ¿no? Segundos no Sí, un minuto Aquí dice Tipo de combate Cambio Sonido Mono Yo creo que lo ponemos en serio Es que hay algo que se escucha extraño No sé si chequen Yo creo que ese es el emulador Voy a tener que chequear bien esta banda Porque El sonido como que se escucha A ver cómo lo puedo arreglar Porque ahorita se está escuchando Un poquito Distorsionador Está jugando al SNES El SNES Ok ¿Aquí qué? Voy a tener que hablar que es mi madre, ¿no? Supongo Sí En fin, todos los niños se van de casa Algún día Ok, voy con el profesor Oc No te preocupes Ah, sí, ya Ya vete Bien triste Y después ya cambia, ¿no? Ay, es que por... Ya vete, pues A ver, aquí ¿Qué hago? Oye tú A ver, opciones Está en mono Lo dejé en mono Bueno Ya no sé ni qué show De verdad estoy haciendo ¿Se estarán guardando las configuraciones? No sé Hola Sí, ya sabía, gracias A ver Oh, el profesor A ver, ¿tú qué? Qué curioso Eh, mira, mira Ok, a ver, déjame ver Vistas en tono Ay, típico Bueno, mínimo O sea Igual hay gente que nunca en su vida ha jugado Pokémon Y qué bueno que le ponen a este tipo de cosas A ver, aquí hay Tipo 5 Está cambiando el marquito Yo creo que el 5, ¿no? Porque es azul Y me gusta el azul No sé si está viendo Aunque se está laggeando poquito Por alguna extraña razón El acumulador este Yo creo que es culpa de ese marco, ¿no? Que puse Ah ¿A tú quién es? Ah, ¿tú? ¿Putin? ¿Ahora qué hace Putin? Hola El abuelo no está Ay, ya sé, güey Yo creo que sí hay que quitarle eso Porque sí, medio se empezó a trabar No sé por qué Ok, ya sí Estamos no... Ay, ¿eso qué importa? Ok ¿Y dónde está el profesor Oak? Pueblo Paleta Ah, aquí es de Paleta todavía Sí, es cierto Ok No, pues, no me voy Tranquilo, oye Tranquilo, güey ¡Es un cholo! Tranquilese A ver Cuidado Ayer hoy hay un Pokémon salvaje Sí, necesitas propio Pokémon con protección ¡Oh! Sí, es cierto Este güey es donde me... Ahorita me van a dar a mi Pokémon No, de eso sí recuerdo En sí creo que el Pokémon azul era igual que este, ¿no? Lo único que hay que cambiar Algunos Pokémon extra Los colores, obviamente, porque es de Advance Pero creo que en sí es lo mismo Pero realmente no creo de nada Nada, no creo del primer El primer castillo, ya iba a decir Bien, Mario Aquí hay tres Pokémon Del primer gimnasio Que era de Brook, ¿no? Pero ahora solo me quedan tres Traeré uno ¿Cuál quieres...? Oh, pues déjame... Oh, pues déjame... Ay, tío Ay, ¿en qué? ¿Ese tipo de personas? ¿Ustedes no? Se acabó Quieren llamar la atención Aguántate Me dijo a mí primero Muy bien Squirrel Me serviría porque el primer gimnasio Es de tierra, ¿no? De... Algo así De roca Entonces Charmander Charmander está muy chido, la neta Pero realmente a mí el que me gusta es Volvasol Igual me la van a rayar porque van a decir Es que el primer gimnasio es de tierra Y no sé qué Sí, pues Pero el segundo es Misty Nada, a mí me gusta Volvasol Y ni su madre Lo que digan Yo voy a escoger a Volvasol De tomo escoger Pokémon es bueno, ¿no? Si lo sabes entrenar, supongo Ok Ya estoy dudando de mí mismo Ah, ya estoy Tu voz ya la había apretado Ok Ya tengo a Volvasol ¿Quieres darle un mote? No No quiero Que se llame así Pues es... O sea, ya Ya no recordaba eso, ¿eh? Cualquier Pokémon que tú escogieras Este otro wey De tomo se iba a venir a cagarla Y iba a escoger al otro Al que... Contra el que eres débil O sea, si yo escogí a Squirrel Le iba a escoger a Charmander Si escuché a Charmander Este wey iba a escoger a Squirrel Si escogía yo a Squirrel Le iba a escoger a Charmander Ay, ya había dicho eso No, a Volvasol, ¿no? Más bien a Volvasol Si escogía a Squirrel Le iba a escoger a Volvasol El escoge contigo ¿Aquí qué? Visítenos, por favor Ok Tengo que ir A... A alguna tiendilla por allá, ¿no? Ok ¿Sabes? Sí Ay, güey ¿Y cómo sabes a qué Pokémon escogí yo? Que escoges al más fuerte Bueno, el más fuerte Pero obviamente uno... Ay, güey Una plantita ahí Contra un pinche encendedor ¿No? Una planta contra un encendedor Típico, ¿no? A ver ¿Tú nunca has participado? No, pues no O sea, sí Ya sé que sí Ya sé que se hace Bueno, pero yo les dejo Les digo Les dejo los diálogos Por si algunos No saben qué onda Pues ahí más o menos Vean, ¿no? Ok, es lucha Es lucha Y gruñida se le ataca Que no sirve para nada Así que placaje ¡Uy! ¿Y por qué ataca tú primero? A ver, ¿cuánto le baja? No mames, no le baja nada No había una forma De que no me atacaran Oh, güey Me tengo que aguantar Es que bueno En sí el gruñido Debe de servir de algo Obviamente Como yo no soy un friki De Pokémon Me vale madre Para mí el gruñido No sirve de nada Yo nomás uso placaje Por lo pronto ¡Ay! ¡Ay! Aguanta No me ataques ya, por favor Sí, o sea Era de ley Que me iba a aguantar Este bastardete Este naquete Este corriente X Yolo Ya me agüité Oh Como monje Oh Si vences ganas dinero Sí, ya sabía Pero este derrotan saos Ajá, sí Pagar Yo pagaré por ti Por el laboratorio Debes luchar con un sí Obviamente así no va a ser la onda Ya sé, güey Pues sería una ventaja de madre Que según este monito No sabe Lo pueden alochar contra Un güey Que por cierto Escoge un Pokémon No es fuerte que tú Después que tú Dame A ver, ¿tú qué? Ese vato Ya, güey Sí, perdí, ¿qué? Hasta me da la espalda Así de ahí Ok, pues entonces Tengo que ir por un correo De no sé quién Pero este güey Me acaba de decir algo De su hermanita Sí, o sea Según me dice No, es que el mapita Le voy a decir Que no te des mapas, güey Yo me tiro Ah, no es cierto, ¿verdad? A ver, déjenme ver ¿Qué onda? Ajá Nada Yo vine a hacer nada aquí Ah, casa de saos Mi madre ¿No me tendrá que dar algo? Deberías tomarte un descanso Oh, ok Yo descanso, sí Ya me puedo ir, madre Ya voy Ok, pues estamos en Pueblo Paleta Ya creo que hayan que irnos para arriba Porque tenemos que ir Apretar la R Por equivocación Pero bueno, ya vi lo que es el sistema ayuda A ver, ¿qué debo de hacer ahora? Porque no sé qué tengo que hacer Ajá Ok, ¿qué tengo que hacer? No mames Neta De los mejores botones Y más eficientes que he visto Carnales Ese es uno, ¿eh? Ah, no sabes qué hacer Pregunta de la gente Para que sepas Ay, no mames Graneta Pues gracias Ok, sí A mí me cagaba esto porque Si están a salir, salí Y como ya no soy un freak Y yo no me voy a agarrar Bueno, quién sabe Igual sí me agarro atrapando a todos O sea Pero ahorita no No tengo pokeballs Así que no me molestien Por favor Si pueden dejar de molestarme No hay pokemones A ver, ¿qué hay por acá? Nada Tampoco acá A ver Oye, ya que ya no me salgan Ya no No detengan mi camino Ok Acá no hay nada Por aquí ¿Qué show? Ok Típico Un pichis salvaje Sí, ya me había contado A tu hermano O si no sé si seas tú Ajá Escapé sin problema Sí Ciudad verde A ver Esto ya me está Me está aburriendo este sonidito Porque es que no sé Si es porque lo tengo en estéreo Porque lo tengo en mono Pero se escucha horrible O no sé Iguales son misos A ver acá, ¿qué hay? No, pues no hay nada Qué bonito se ve Nada que ver con el de un buen color Ajá Un centro Pokémon Es fácil de identificar La opción de Itara Azul Ah, pues sí A ver Para aquí Para la gente que quiere saber, ¿no? No mames Neta Super explicaciones que da, ¿no? Oye Vienes de puro Planeta Planeta Iba a decir Sí, sí, vengo Tiene correo ¿Se lo puedes llevar? Ajá Sí, yo se lo llevo Ya sabes que subí todo eso No vas a volver a bajar Bueno, pues sí Vamos otra vez para abajo A ver Para abajo otra vez Cono Cono Oye, pero esas cositas Las podías saltar, ¿no? ¿Por qué no las salté? Sí, sí se puede Miren, café Qué loco ¿Y qué es? Ah, son como montañitas, ¿no? Sí, sí, sí Son como montañitas Qué loco Nada más el ingeniero Un chido, ¿eh? A ver Pues vamos con Oak Con Oak Hola, Oak ¿Qué tienes esto? ¿Qué tienes una cartita, güey? Sí, ya dame lo que tienes que darme Ah, no, yo te daba a ti Ay, yo te daba Si te doy tu correo, güey Es la Pokeball que había encargado Gracias ¿Cuál Pokebola? ¿Por qué no me la das a mí? Yo quiero una Pokebola Yo no tengo Pokebola Y no tengo dinero Ese güey me lo quitó Ah, no, ese güey no me dio Ah, sí Quería pediros un favor Ay, hace ratito fui ahí Y no me la dieron Ah, está bien Hay que robarse las cosas, ¿eh? Es la Pokedex, ¿verdad? Ok Ya tengo Pokedex Qué bonito Ajá Hay que atraparlos Sí, sí, sí Sí, 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 sí Ay, mira Ya me dio cinco Pokebolas Qué bonito Ya voy a poder atrapar Ah, atrapa Ya voy a poder atrapar Pokemones Pokemones o Pokemons No sé cómo se llama Aquí no sale una Pokebola Sí, sí, sí Por los que no sabían Ahí están diciéndoles Cómo se atrapan, carnales Hoy no estoy hablando bien Ay, típico, ¿no? Cámara, yo cumplo tu sueño, abuelito Yo lo cumplo Es una gran proeza en la historia Putín No te preocupes, abuelo Déjalo en mis manos Cámara Si yo te voy a ganar en un futuro Le pediré a la hermana que no te dé el mapa Le diré que no te dé nada Che payaso Cuánta que ahorita voy con tu hermana y me la siento Tu hermana me ama, güey, vas a ver A ver, yo quiero este Está bien, no Se la ven Ahí tú Se fue Bueno, contigo Ah, que tú no vas a dar ninguna información importante Bueno, entonces Pues No tengo mapa No, no tengo mapa Sí voy a tener que ir con la hermana de este güey, ¿no? Donde fue hace ratito Porque tenía un mapa Vi que tenía un mapa de No sé dónde Pero mira cuánto Ese güey dice Ay, no, no, no Tu hermana me ama Ve Ya me lo dio Me lo dio todo A ver, pues Entonces sí, ahí está Ya no A ver, no es cierto No está Ya iba a decir mentiras Ahí está el mapa En objetos clave Hay una forma de ponerlo automático Sí, mira Asignar select Ahora cada vez que apriete select En teoría debería salir en el mapita Ay, mira Qué fresa A ver, ¿dónde estoy? Quinta, dos Tres, cuatro Nueve Típico Veinticinco arriba Ok Se ve bonito el mapa, la verdad Se ve pro Pero bueno Eso es lo que yo no Yo no venía a ver el mapita Yo venía a atrapar Pokémones Pero bueno, carnales Ahora sí que Ya no nos va a dar tiempo para hacer eso Porque ya se me está largando mucho el video Pero bueno Espero que les esté gustando, carnales Esto apenas es el inicio de la serie de Pokémon Y les digo Ojalá que estén pasándosela Pasándosela chingo En un ratito Que pases un excelente Un excelente y bonito día Y pues nada Buena vibra, carnales Deja tu like Ya sabes Bye Subtitulado por Jnkoil